El Chichi El Chichi El Chichi Traigo lo más chido, en tecnología Tengo el cargador para llenar tu batería Si quieres conmigo, vete con cuidado De aquí vas a salir estrenando teclado En calles tengo todo lo más nuevo Pecho mi chesco y mi torta de huevo Que transabaledor empieza a hacer calor Prendo el ventilador pa' jalar un comprador Bye, bye, bye Te voy a dar un fliki, tiki, tiki, bye, bye Mega y giga terabyte, bye Vamos a morir Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar Déjame jugar con la bolita de tu mouse Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar Déjame jugar con la bolita de tu mouse Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar Déjame jugar con la bolita de tu mouse Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar Déjame jugar con la bolita de tu mouse Hola amiga, hola amigo, hola, hola, hola amiga Que le ofrezco que buscaba, le hago presión, no soy necio Hola amiga, hola amigo, hola, hola, hola amiga Que le ofrezco que buscaba, que iba a cotizar Bye, 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 te voy a dar un fliki, tiki, tiki, bye, bye paga y diga terabytes vuelite quiero dejar que me diga de reba un Déjame jugar con la bolita de tus maos. Déjame jugar con la bolita de tus maos.